¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que esto no es normal. Yo nunca me enfermo. Su deterioro físico podría ser consecuencia de algo más. ¿Usted también cree que son bichos? Están aquí. Están aquí por todas partes. Me picaban en la noche y yo ni cuenta me daba. Quizá lo más conveniente sería internar a su marido. Aurora. ¿Me escuchas? Abel, ¿dónde estás? No. 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 No.